Yo tengo una prieta detrás de una huerta Que da la vuelta a su casa Y cuando le chido se asoma al huequito Y va y me besa y me abraza La monto en mi cuarto, la llevo muy lento Corriendo por la vereda Me llama su flaco, te doy muchos besos Detrás de la nopalera Me acerco a su oído, le empiezo a cantar Si adita querida no me hagas penar Yo soy de salencio Conmigo te haz de casa El cielo y la luna será nuestro amor Un puño de estrellas, las damas de honor Que chula es mi prieta Ay que re chulo es mi amor Así enamorados, los dos abrazados Al pie de los manandiales Los dos nos quieren Y alegres nos vemos Cantando entre los nopales Me acerco a su oído, le empiezo a cantar Si adita querida no me hagas penar Yo soy de salencio Contigo me acerco a su oído, le empiezo a cantar Contigo me hagas penar Contigo me hagas penar El cielo y la luna será nuestro amor Un puño de estrellas, las damas de honor Que chula es mi prieta Ay que re chulo es mi amor Oh 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 Gracias por ver el video.